Y somos Marjo Internacional Peñavista San Martín Perú No te vayas, no te alejes De mi lado, mi eterno amor Tantas cosas tan bonitas Que pasamos contigo amor No te vayas, no te alejes De mi lado, mi eterno amor Tantas cosas tan bonitas Que pasamos, mi amor Recordemos lo que hicimos Un pacto de amor, un pacto con Dios Compañero lindo, tú mi amor Recordemos lo que hicimos Un pacto de amor, un pacto con Dios Compañero lindo, tú mi amor Oye Gil, Carlos Santana Esta es tu canción Y para consultorio dental, Mario Cardenas Recordemos lo que hicimos Un pacto de amor, un pacto con Dios Compañero lindo, tú mi amor Recordemos lo que hicimos Un pacto de amor, un pacto con Dios Compañero lindo, tú mi amor Compañero lindo, tú mi amor No te vayas, no te alejes De mi lado, mi eterno amor Tantas cosas tan bonitas Que pasamos contigo, no te vayas No te vayas, no te alejes De mi lado, mi eterno amor Tantas cosas tan bonitas Que pasamos, mi amor Recordemos lo que hicimos Un pacto de amor, un pacto con Dios Compañero lindo, tú mi amor Compañero lindo, tú mi amor Recordemos lo que hicimos Un pacto de amor, un pacto con Dios Compañero lindo, tú mi amor Tú y yo Hicimos un pacto con Dios No te vayas No me dejes Lloraré por ti Recordemos lo que hicimos Un pacto de amor, un pacto con Dios Compañero lindo, tú mi amor Recordemos lo que hicimos Un pacto de amor, un pacto con Dios Compañero lindo, tú mi amor Valvera Records Estudio Un pacto de amor, un pacto con Dios Compañero lindo, tú mi amor No me dejes Un pacto de amor, un pacto con Dios Gracias.